En Solutions tenemos soluciones de software y consultoría para todo lo que es el sector de logística y distribución. Tenemos soluciones para todo lo que es la parte de la administración de órdenes, desde la captura de las órdenes a través de celulares que pueden estar en punto de venta, captura de órdenes que llegan en PDFs, XMLs, Excel, transformación de lo mismo, para luego poder administrar citas, horarios de entrega, consolidación de órdenes. Ruteos, todo lo que es el proceso de la optimización del reparto. Entonces hay una oportunidad gigantesca para poder agarrar y utilizar tecnología, para poder optimizar lo que es el costo y el servicio de la parte de logística y distribución. En Solutions una de nuestras filosofías es, aun cuando muchos problemas son similares, cada empresa tiene problemas particulares. Ha evolucionado su logística para resolver esos problemas particulares. Entonces nosotros no creemos en una solución mágica estándar que viene y resuelve los problemas, sino más bien nuestro proceso es un proceso que arranca por un diagnóstico, arranca por un mapeo, arranca por elegir de los diferentes pedazos de tecnología, tanto nuestra como combinación de tecnología existente que ya tengan, para poder asegurarnos de que primero entendemos cuál es la solución correcta para cada caso y luego todo un acompañamiento, no es simplemente hoy, ahí tienes el software, instálalo. Toda una consultoría que va detrás de enseñarles, parametrizarlos, acompañarlos, con el foco principal de asegurarnos de que se resuelva el problema que origen al proyecto y la necesidad de negocio original. Son soluciones que ya tienen mucha experiencia. El ejemplo que decía de medio millón de viajes es solamente uno. Entre diferentes soluciones hay más de un millón y medio de trailers que se están administrando todos los años, dos mil millones de dólares de gastos, cinco mil millones de cajas entregadas. Entonces con eso lo que quiero decir es hay una experiencia ya comprobada, la tecnología existe, lo que realmente creo es que necesitamos asegurarnos de que simplemente para poder generar y capitalizar esos beneficios en las empresas.